Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Me estoy cagando! ¡Wow, Floppy! ¿Qué onda tengo? ¡Se me mueven las cepas! ¿Qué te parece si nos hacemos más ricas, palomitas? ¡Sí, por favor, sí, por favor! ¡Las palomitas están riquísimas! ¡Me encantan! ¡Loppy, para hacer las palomitas tendremos que hacer una mezcla mágica! ¡Vamos a la batidora! ¡Wow! ¡Qué ricas, palomitas! ¡Qué bonitas! ¡Pero algo ha salido más, Floppy! ¡Sólo tenemos un paquete de palomitas! ¡Así que lo siento mucho, pero te lo comeré yo! ¡Wow! ¡Esas palomitas están riquísimas! ¡Están buenísimas! ¡Vaya, Floppy! ¡Parece que te has quedado con hambre! ¡No te preocupes! ¡Te voy a dar algo que te va a gustar mucho! ¿Ah? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Picaste, Floppy! ¡Era una vistilla! ¡Te ha picado mucho! Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo! Calplay, 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 suscríbete ya de una vez. Calplay